¿Cómo te va, Gladys? Bienvenida. ¿Qué tal? Buenas tardes. Oye, ese suspiro ya es ese como diciendo... Eh, sí. ¿A quién estoy escuchando? Digo, al monstruo, al padre que dice ser padre y no lo es, a un tipo que dice ser una cosa pero después hace otra cosa. Definímelo a él como ex marido primero o como papá y después vamos a meternos en el caso de tu hija de 17 años, a ver. Bueno, él evidentemente está demostrando que lo único que importa es que ella esté bien económicamente. Claro, es un tipo que... Te lo recalca todo el tiempo. Por eso lo pregunté recién, ¿no? Digo, económicamente sí, responde. Sí, sí, sí. Pero después, emocionalmente, te da como risa, como decías. Es puro humo, digamos. Exactamente. Él cree que con plata vos... O sea, como padre no es un buen padre. ¿Y por qué, digo, te ataca a vos diciendo que como madre, en vez de ser madre, sos como la amiga de tu hija y por eso pasan estas cosas? Yo creo que es elemental la buena comunicación con un hijo. O sea, vos te llevas bien con tu hija. Sí, pero como madre, ¿eh? ¿Y por qué se va tu hija? ¿Qué entendés por qué se va tu hija de tu casa? Mirá, desde acá un tiempo atrás, ella empezó a cambiar. ¿Está cambiada? Sí, es como que está un poco más rebelde, tiene contestaciones. ¿Está inmanejada? Hay momentos donde debe estar inmanejada. Sí, yo he tratado de hablar con ella, pero es como que se cierra. Está rara. ¿Y rara? Digo, ¿por qué motivo? Pero dice rara. Pero usted no te das cuenta que ni siquiera sabés decir qué es lo que le pasa a nuestra hija. ¿Y vos sabés lo que le pasa? Por supuesto que sí. ¿Qué es lo que le pasa? No está en la casa donde tendría que estar estudiando. Bueno, pero está bien. Pero, pero, pará, 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 Carlos. Digo, porque acá la madre está diciendo, está rara, trato de comunicarme con ella, está cerrada. Digo, para ella debe ser difícil, cuando tuvo una comunicación fluida, está todo bien. O sea, vos estás discutiendo todo el tiempo, están todo el día los gritos en tu casa, como que está todo mal. Y sí, últimamente sí. O sea, es como que vos sentís que tu hija te odia. Debe pasar esas cosas, ¿no? Es decir... Y llega un momento que sí. Y vos la amás con toda tu alma. Y eso, por supuesto, es mi hija. Sí, mirá cómo la quiere. Pero para dejar hacer lo que quiere. ¿Y vos? Pero digo, vos no asumís ninguna responsabilidad, porque pareciera que toda la culpa es tuya, ¿no? Por supuesto, por favor. A ver. Nicolás, yo no la puedo ver. No quiere que viva conmigo. ¿A vos? Por supuesto que sí. Si viviera con vos, esto no pasaría directamente. No pasaría, absolutamente. A ver, Laurita Bufal, buen día. Doctor Cap, buen día. Silvia, buen día. ¿Cómo le va? Bienvenido. Qué elegancia en Plaza Francia. A ver. Bueno, a ver, Silvia, digo, ¿qué ves? Digo, ¿ves un papá? ¿Ves un tipo que está marcando posición? ¿O dos padres que no saben qué hacer con una hija adolescente y por su separación no pueden manejar ni eso? Todo eso. Ok. Gracias, Silvia. Hasta mañana. Voy a hacer el laburo, me voy a autorresponder. Muy bien, tú es fantástico. Es inobjetable. Fue inobjetable. Muchas gracias. Muy amable. No, no, es parte de hacer una introducción un poco a lo que veo. Pero es todo eso. A veces hay algo que se destaca. Me parece que es todo eso. Y ese es el problema también, que no están separando las aguas. Lo vamos a hacer acá en este programa. Vos dijiste, vine a que me den una mano. Te vamos a dar. Yo no sé dónde te voy a dar una mano, pero sé que te la voy a dar. Escúchame, Carlitos. Vos no podés objetar el tipo de relación que ella intenta tener con su hija cuando cada uno hace lo mejor que puede. Vos recién decías, sí, pero son amiguitas. Bueno, hay gente que se equivoca, pero sabiendo, sintiendo que está haciendo lo mejor. ¿De quién es la responsabilidad, Silvia? Yo ahora digo... De los dos, de uno, de otro. Ahora lo que digo, lamento decirte, Rica, que el árbol realmente se conoce por los frutos. Y tu hija no está en tu casa. Entonces, algo mal debes haber hecho. ¿Es culpa de ella? No. Algo mal. ¿Cómo hiciste un error? ¿Es culpa de ella para vos? Por supuesto. No, se llama culpa. No le metiste en el horno para hacer una torta, huevo y harina, nada más. Y explotó todo. Te faltó algo, mamá. A ver, Laura, quiero escuchar tu opinión. A ver, Laurita. Sí, yo lo que creo es que hay un enfrentamiento muy fuerte entre los padres. Si yo veo a mi mamá y a mi papá unidos o separados, pelearse así, también me voy. O sea, el tema es... Si vos ves a tu mamá y a tu papá peleándose así, también te vas. Obvio. O sea, es culpa de los dos. En la adolescencia, un hijo tiene que pelearse con los padres. Si no, no crece. Si vos no te peleas y ves que tu viejo es lo peor que haga, tu mamá es lo peor que haga. Pero, ¿cómo mamá? Eso es lo que pasa. Porque hay mucha gente que va a decir, no saben lo que es tener un hijo adolescente. Es eso. Es algo que algunos nos tocaron un tiempo más adelante, otros ya lo vivieron y ya lo pasaron. Es tener en la casa a alguien que te odia. Y te confronta todo el tiempo. Que te desprecia. Que te confronta. Que te discute. Hasta que se quiebra y llora y te busca todo el tiempo desesperado, ¿ok? Entonces, tenés que tener mucha espalda, mucho guante y estar más que nunca unidos. ¿Pero cómo manejás la autoridad? Porque parecía que son dos papás que no tienen... Porque el problema es que están separados. No, no. Justamente en la adolescencia es cuando más unidos tienen que estar los padres. Es raro que la hija no fue a buscar al padre, en todo caso. Yo me peleé con mi mamá. Bueno, voy a buscar a mi papá. Viste que a veces pasa a todos los hijos separados. ¿Y qué pasa acá? Cuando los quieren usar. Pero se ve que acá no necesitan ni usarlos. O sea, ¿vos tampoco te fue a buscar tu hija? Te fue a buscar, pero la madre no quiere que yo... Ah, ¿no te lo permite? No me lo permite. ¿Qué tal, Dr. Carr? ¿Cómo le va? Buen día. ¿Cómo está? Lo veo mal. No, sí, por... Prepárese porque a usted le va a tocar dentro de poco eso, ¿eh? No, 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 se me va a ir. Y un día va a llegar acá y va a decir, mi hija se fue de casa. Y sí, le va a pasar. ¿A todos nos pasa? A todos nos pasa, sí. No quiero que se vaya mi hija. Igual. No sé, para pararlo, lo car... Reacciones, porque si va a decir, no quiero que se vaya, se va a ir. No quiero que se vaya. Igual. Yo hago las cosas bien, no como un señor que estoy viendo acá enfrente mío. ¿Qué hace mal? Un señor que no existe. Un señor que no sabe otra cosa que poner dinero. ¿Qué tiene que ver eso? Porque el señor nada más le interesa la tarjeta de crédito. No tiene... ¡No, no, no, no! La mujer asiente como si pasa eso. No quiero decir lo que pienso. ¡Pero sí, decí! No quiero decir lo que pienso. ¡Pero sí, decí! Pero como una madre como esta... Un segundo, hablen de alguna vez. Una madre como esta... Sí. Yo también me voy de casa. ¿Qué estoy hablando? Y estás haciendo lo mismo con tu hija. ¿No escuchás? Te haces la sonza. Y después claro, te quejas. ¿Vos entendés que no sabés poner un límite? ¿Ves? No sabés decirme que no a mí. Si vos no podés decirme que no a mí. ¿A quién le vas a poder decir que no? Digo, son dos papás que están afectados. No es que son dos padres que están perfectos. Yo, nuestra hija es... Digo, la hija no está en la casa. No saben dónde está. Es culpa de ellos que se hagan cargo. Es culpa de ellos que se hagan cargo. ¿Qué sabe tu hija? Digo, para vos, ¿qué es lo que explota en este conflicto? ¿Qué es lo que pasa? Porque ella, digo, como mujer, como ex-mujer, como la mamá de tu hija te está diciendo... Acá de un momento a otro, de alguna u otra forma empezó a cambiar. Yo sigo, ¿qué es lo que pasa? Bueno... ¿Cuándo empieza a cambiar? Pero, Nico, yo se lo digo a mi mujer, a Gladys. ¿Qué le decís? A ver... Le digo, por favor, decime... Tu ex-mujer. Bueno, perfecto. ¿Ves? Si ya empezamos así, ¿cómo vamos a arreglar las cosas? Porque ella pone ahí, pone una pared, Nicolás. ¿Pero cuándo empezó a cambiar ella? ¿Hubo un detonante? ¿Hubo algo? Él es como que te da risa, ¿no? Cada vez que hablas, como que te ríes, como diciendo... Callate, inútil. Yo noto en tu cara como un dejo de una son... No sé si es una sonrisita, no sé si es soberbia, no sé qué es. Ahí está, ¿sabés por qué? ¿Por qué ella se... Perdón, pero viste cuando vos te están hablando... Eh... Y alguien te dice... Sorna. Exactamente, ese término es... Como decir, mirálo, ¿eh? ¿Qué hablas vos? Gilipollas. ¿No? ¿Qué hablas vos? Tuvieron tantas series españolas que me... Sabés que es muy...